¿Quieres dejar de sentirte tenso? Aquí una sugerencia. Mide cuántas veces respiras durante un minuto. Para ello, usa tu celular. Ahí vienen muchos medidores de tiempo. Antes de aplastar el botón, empieza a respirar y ya que sientas que es un minuto, repite esto unas dos o tres veces más. Y ahora sí, aplasta el botón de empezar para que inicie el medidor de tiempo de tu celular. Luego cuenta con calma cada respiración al exhalar. Toma nota cuántas respiraciones ocupas para relajarte un poco. La próxima vez que sientas mucha presión laboral, empieza a respirar un minuto. Después de todo, ¿quién no tiene solo 60 segundos para sí mismo?